Bueno amigos, pues estamos aquí para grabar la segunda parte de las rutas entre las tumbas, de caminando entre las tumbas, la segunda parte del vídeo del cementerio de la Almudena. Espero que os guste. En el anterior vídeo os dijimos que había grandes personalidades aquí enterradas. Os dijimos que estaba enterrado tal que por ejemplo el torero José Cubero Guillo. Y aquí tenemos uno de los más famosos, la familia González o la familia Flores, que es como mejor se les conoce. Lola Flores, la faraona. Antonio Flores, su hijo. Este es el Panteón Familiar. Ahí lo tenéis. Y este es el Panteón. Aquí están enterrados Lola Flores, Antonio González, el hijo y el marido, el Pescaía. Antonio González. Antonio González Flores. Y por supuesto, la faraona. Bueno. Grandes personalidades también descansan aquí, personalidades de la política. Como fue Tierno Galván, Enrique Tierno Galván, alcalde de Madrid. Bueno, y aquí tenemos también la tumba. No solo hay toreros, también hay toreras. Mujeres toreros, en los años 40, entre los años 40 y 50, Juanita Cruz. Fue una torera que no triunfó aquí en España. Tuvo que emigrar a México para poder triunfar. Ahí fue una gran matadora de toros. O matador de toros, mujer matador de toros. Matadora de toros, mejor. Ahí la tenéis. No solo hay toreros, sino toreras también. José Cubero El Gillo y Juanita Cruz. El Gillo y Juanita Cruz. El Gillo y Juanita Cruz. bueno chicos pues lo que era lo que os había prometido en este vídeo os hablaría de las historias de fantasmas que hay en este cementerio que se habla de ello una de ellas muy conocida es la de la niña del autobús o la chica del autobús esta chica supuestamente se aparece en la última parada de aquí del cementerio la última parada del autobús de la línea 110 que es la que recorre el cementerio este cementerio está muy cerca del momento que acabamos de ver de los caídos en filipinas de los héroes de filipinas supuestamente se aparece en esta parada del autobús hay algunos conductores de los autobuses que vienen por aquí por el cementerio que afirman dos paradas más arriba se les vamos paran a una chica y la traen hasta aquí cuando llega el autobús a esta parada suena el timbre como para que se quiere bajar para bajarse pero resulta que cuando paran y miran por el pejo retrovisor no encuentran a nadie en autobús es decir la chica ha desaparecido otros conductores afirman que la recogen en esta en esta parada hay conductores que afirman que hay una chica aquí esperando el autobús y cuando la recogen a mitad de viaje sin que haya sonado el timbre para bajarse de repente ha desaparecido se sospecha se dice que puede estar enterrada en alguna de estas tumbas pero claro exactamente no sabemos no se sabe en cuál de ellas pero afirman que puede ser en una de estas tumbas cercanas a la parada del autobús y en la que está y por eso se aparece ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y en cuanto te descuidas un momento, de repente ha desaparecido. Gracias por ver el video. 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 Aún no podemos salir de Madrid, de la comunidad. En estos días intentaré visitar otro célebre cementerio de aquí de Madrid. Precisamente el primero que se construyó aquí en esta ciudad, en Madrid, que es el cementerio de la Almudena. Espero que os haya gustado. Y nada, pues nos vemos en otro próximo video. Venga, saludos. Gracias. 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 Gracias.